El mundo estaría mejor sin cabrón como golpe, pero yo lo necesito, tanto como tú lo necesitas. No pierdas de vista a la turista. A la rubia, no me mantienes informado. Quiero que Ángela se haga un examen de ADN, solo para salir de la duda si Javier es su papá o no. Un poquito de saliva, nada más. Sabes perfectamente que me vuelves loco. Así que vas a dejar tu pistolita ahí y te vas a encuerar. ¿Qué te interesa de México? Quiero todo el mercado. ¿Qué mercancía? Centanillo. Ah, no le entro. Vamos, amigos. Pues la reunión no la ha terminado todavía. Sigues prefiriendo tomar la ruta difícil. Mano, no es la ruta difícil. Con tu organización es muy fácil distribuir el fentanilo. No, me estoy refiriendo a fentanilo, cabrón. ¿No te acuerdas cómo terminamos la última vez? La puta. ¿Eso quieres? No, siento mucho que tú sigas viviendo enterado en el pasado. Sigues siendo el mismo quinto policioso de siempre. Sigues siendo el mismo quinto policioso de siempre. No, a mato, no. ¡A mato! ¡Ah! ¿Lo sabías, cabrón? No. ¿Lo sabías y lo dejaste ir? No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estás loco. No, no, tú. ¿Por qué lo hiciste? ¿De qué lo hiciste, hijo de p...? ¿Por qué? ¿Tú sabías que sea una de mis agentes? Ah. ¿Lo sabías? Una dona, siempre saltando protocolo, y a mato, ¿cómo eres? Estabas detrás de contrabando, hijo de p... Pero te juro. ¡No! ¡No! Yo no he puesto la bomba. Yo te juro, por mi afilio, yo no he puesto en esta bomba. Ah, qué bello este, Diana. Mira, qué lindo color. Sí, me encanta, ¿verdad? Ay, no. ¿Cierto? Sí. ¿Vaya, Tina? Sí. ¿Qué hacemos? Lo primero es que no se dé cuenta que sabemos que nos está siguiendo. No, no, no. No se dé cuenta si todo aquí está bien. Nos estamos probando cosas, ¿verdad? ¿Te gusta este? Sí, está muy bonito. Mira qué lindo estos. Sí. Mira qué bello esto. Oye, ¿y estos güeyes qué onda? ¿Son narcos o qué? Es un italiano que creció aquí en Grecia. Un asesino. ¿Qué hacemos, Luma? Tranquila. Míreme. Voy a apagar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué parte no has entendido, apachurro? ¿Esa es la manera en la cual tengo que pagar su apoyo? Javi, no me vengas con pen... Tú y yo ya estamos bastante grandecitos. Ya tienes pelos donde no tenías. Qué asco me da. Se te va a quitar. ¿Me gusta que lo rechacen? Me gusta saber que te tienes que tragar todo esto para conservar tu puesto. Me gusta y me excita saber que eres como todas las pin... viejas, unas golfitas, con cara de mustia, así como tú. ¿Ya te estás excitando? ¿Ya, apachurro? ¿Ya te estás excitando? Dijiste que aquí estaba pen... Pues sí estaba, güey. ¿Cómo que estaba, güey? Pero creo que se fue por allá. Bueno, vamos caminando, trucha. Trucha, para ellos. No creo que a mi marido le vaya a gustar mucho si se entera que estamos aquí. Para su información, su marido está muy, muy entretenido con mi señora. Qué interesante. Me imagino que usted tiene muchas cosas interesantes, ¿verdad, señor Waldir? Yo le puedo mostrar toda mi colección de arte. Estás cañón. ¿Cómo que ya se tardaron mucho estos dos, no? No, 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 espérate un segundo. ¿Sabes qué creo que está pasando? ¿Qué? Creo que él está haciendo un tour por la casa y lo más seguro es que se perdieron y tú y yo podríamos correr con la misma suerte. ¿De perdernos en la casa? Ajá. Yo creo que mejor voy al baño porque se te van a alcanzar las puntitas. Ahorita vengo. Voy al baño y regreso. Eso sí me gustaría mucho, pero... Yo también primero me aseguramos de mantener esto. Es increíble. ¿Ves? Me gusta. Me gusta. Y yo soy una tumba, mamacita. Ahora sí me permite. A lo que vine. Tiene mucho tiempo, Leal. Eh, la vida sigue, por favor. No, 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 ya veo que eres un hombre poderoso. Pero no sé por qué, chingada, te quieres meter con el fentanilo, cabrón. Es el futuro, hay mucho dinero a ganar. ¿Sabes cuántos muertos hubo en Estados Unidos? Veinte mil. Oye, no los he matado, se mueren ellos solos. No, 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 fue el fentanilo. Amado, hay mucho dinero a ganar, yo te pensaba más inteligente. No, 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 yo estoy feliz con mi negocio, cabrón. Y si quieres participar, bienvenido. Así inundamos toda Europa con mercados. No, ya es tarde, ya es tarde. Alguien tiene que hacerlo, prefiero hacerlo yo. Ok, pues yo no le entro. Vamos, amigos. Por favor, Amado, piénsalo. ¿Estás en esto, cabrón? ¿Estabas tratando de convencerme? ¿Para qué? Para saldar tu deuda. Tu deuda te la pago yo, cabrón. possible. ¿Estás en esto? ¿Estás en esto? ¿Estás en esto? ¿Estás en esto? Espérate, Irene. Espérate. Vamos, vamos. ¡Irene! ¡Irene! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡No te muevas! ¡Suéltala! ¿Ah, que no la vas a soltar? ¡Oh! Fátima. Vámonos de aquí. ¡Irene! ¡Irene! ¡Vámonos! Así que tienes Botero, Picasso. Botero, Picasso, ¿eh? Mira, tú con lo que me encontré, esto parece un jacan a mi hoy, sobre todo por el tema de la naturaleza, el movimiento, los colores. ¿Te gustan? Si me gusta. Es que... A mí me gusta mucho mi arte. Pero lo que más me gusta son los desnudos. A mí también. ¿Sí? Mi amor. ¡Ay, baby! Hola, mi amor. Sabía que te iba a encontrar acá. ¿Por qué sabías? ¿Es brujo? No, mira. Porque mi pasión es el arte y además tu marido tiene una colección que... ¡Ah! De verdad. Sí, enorme, ¿no? Y ella también sabe bastante de sus cosas. A ver, sabe muy bien. Ahí estábamos hablando de la posibilidad de que me diera una asesoría para agrandar mi colección. Más. Bueno, una pregunta. ¿Esto se terminó acá? ¿Se acabó la fiesta? No, para nada. No, para nada. Vamos hasta que el hígado aguante. Yo por lo menos hoy te tiro largo. No, pero venga. No, mi amor. Vamos a darle... Quería darle un regalo muy especial de bienvenida al doctor. ¿En serio? No. Ay, no. No. Esto. No. Sí, señor. Usted es de un extinto aborigen mexicano. Sí, señor. Disfrútelo. Aparecen de la nada diciendo que Javier es el papá y yo me tengo que confiar así como si nada. No, yo tengo todo mi derecho en saber si lo que están diciendo es verdad. No, pues es lógico. Prima. Ay, no me diga nada. No me diga nada que su mujer me trató como si yo fuera una cualquiera. Lo que está pidiendo, pues, también es lo justo, ¿no? Además es lo que más nos conviene a todos. Sí. Está en todo su derecho de pedir esa prueba. Pero la niña es suya. ¿Te confieso algo? Eso quisiera que fuera. Ya no más. ¿Qué, ya? Ya. ¿No sabes salir a tu cuerpo? ¿Por qué me está diciendo todo lo contrario? Ay. Ya, por favor. Oye, por favor. ¿Qué te parece si empiezas a sofrir? Para que todos los vecinos nos vean, nos escuchen. Para que existan así como nosotros, ¿eh? Ay, Char. Por favor. Eso. Eso también me excita. Que me pidas las cosas, por favor. Vamos. Pídemelo. Por favor. Pídemelo. Por favor. Por favor. ¡Ah! Querías andar de po- ¡estacionero, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Qué? No la sacó. Chico. ¿Qué estás haciendo, morano, mames? Quiero matarlo, Ismael. No te dijo, Maduro, que estuvieras tranquilito. La está violando. Yo no la veo muy rejeada, que digamos. Además, muy su pedo en el nuestro, ¿no? No nos vamos a meter en nuestras broncas, orejita, mi reina. Tenemos planes. ¿Por qué no me dejan en paz? ¿Por qué? Porque fuiste la última vieja de mi jefa, ¿eh? Y he dado casi, casi hasta tu vida por mi familia, mi clima. Y eso te lo agradezco un chico. ¿Te gustó? Me preguntas si me gustó que me violaras. ¿Cómo? ¿No te gustó? Pues, más te vale que le vayas agarrando el gustito, pachurro, porque esto va a ser de harina y huevo. Va a llegar el día en que me vas a implorar que pase una noche contigo. Vámonos. Oye, ¿y Ojeda? Tiene tiempo que no aparece. ¿Dónde andará? Dame un segundo, que es algo personal. Hola, ¿cómo estás? Bernardo, los venezolanos y los cubanos están detrás de la caravana. Hay segundas intenciones. Creo que tu gobierno no debería permitir eso. Podemos tener problemas diplomáticos muy serios con los gringos. Pues, no tenemos por qué resolverle sus problemas, ¿no? No, bueno, si esa es tu postura o la de tu gobierno, es muy cómoda. Cómoda. Nuestro apoyo nunca ha sido suficiente y nunca lo será. Quiero poner el dedo en la llaga de los pi... cubanos. ¿Está claro? Te marco más tarde. ¿Qué, qué, qué, qué? Estación esta madre y nos vemos en el quinto piso. Piro. Llegale por atrás. No quiero que es borras. Vente. ¿Qué quieres? Tu computadora. Bájese nomás, ¿sí? Tú eres el venezolano que está organizando la caravana, ¿no? Sí. Y él que te va a matar si no me das tu computadora. No la tengo. Está en la recepción en la caja fuerte. No te creo. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca. No. Gracias por ver el video.